Un pequeño videito acá de la Cascada del León Dormido. Se mueve el puente, señores. Miren qué bonito. Qué bonita vista. Sí, señores. Muy linda la vista. ¿Qué tal? ¿Interesante o no? Sí, ¿no? ¿Qué vegetación más bonita? Esto me recuerda a Cuba. Ciertamente. Sí. Vamos a ver ahora arriba qué es lo que hay. Pues en Oriente, en la Loma de la Gran Piedra, caminamos más. Y fue así, ¿no te acuerdas? ¿Qué? No te acuerdas. ¿Qué? No te acuerdas. ¿Qué? Genial. y ahora mira más y el chito por allá a ella le encanta la exploración mira como hay maripositas por acá muy bonito mira Junmila por allá abajo Junmila